Saludos Mónica, gracias por tus palabras. Hoy estamos en el 30 aniversario del Foro de Sao Paulo y hoy estamos también conmemorando el 66 aniversario del nacimiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Él está presente en este día, sus ideas están vivas, sus pensamientos, su acción están vivos, están presentes. Nuestro abrazo para el pueblo de Bolívar, para el pueblo de Chávez, lideriado, encabezado del pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, por nuestro hermano siempre firme, siempre convocativo, siempre leal a los ideales de Bolívar, a los ideales de Chávez, Nicolás Maduro Moro, librando una batalla sin precedentes. La batalla que está librando Venezuela no tiene precedentes en nuestra América. Lo que recordamos es cómo derribaban gobiernos los imperialistas de la tierra con sólo una nota. Bastaba una nota y el gobernante salía en retirada. Y aquí está Nicaragua acompañando, como siempre, al pueblo bolivariano, al pueblo venezolano, dándole nuestro humilde aporte, siempre con firmeza, siempre con lealtad. Y condenando, o sea, tenemos que condenar el asalto que se ha producido contra el consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia. Nos hemos enterado hace poco de este hecho que viola el derecho internacional, que viola los acuerdos, los compromisos que se debe el gobierno de Colombia. Y hemos visto ahí cómo en las tomas de Tele Sur, que está en su quince aniversario, Tele Sur, nuestro saludo para Tele Sur y para todos los trabajadores de Tele Sur, para su presidente. Hemos visto en Tele Sur en Tele Sur, por un lado las tomas del consulado de Venezuela, arrasado. Entraron los bárbaros en el consulado de Venezuela, arrasado. Y hemos visto las tomas del consulado de Venezuela en Bogotá. Y hemos visto las tomas del consulado de Venezuela, perdón, del consulado de Colombia en Venezuela. En Venezuela, intacto, el consulado de Colombia en Venezuela, donde también está la residencia que es de la embajada de Colombia, que está a resguardo ahí por el pueblo y gobierno venezolano. Dos conductas diametralmente opuestas. Por un lado, Venezuela respetuosa de lo que son las normas internacionales. Por otro lado, el gobierno de Colombia, bueno, descuidando totalmente esos principios. Y esperamos que haya sido un descuido y no que haya sido un plan alentado por el gobierno de Colombia. Y que, como bien lo ha dicho el canciller Arreaza, que Colombia investigue y tome las medidas correspondientes para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Y, claro, es una tragedia. Una tragedia que un pueblo que es parte de la gran batalla que libró, que encabezó Bolívar, esté en estos momentos gobernado por quienes se prestan a agredir a Venezuela, por órdenes expresas y presenciales incluso del imperio. Porque el intento de invasión a Venezuela desde Colombia, ahí está la presencia del imperio, están las palabras del imperio. Pero el pueblo colombiano es un pueblo digno. Y estamos seguros que el pueblo colombiano rechaza, condena, repudia estos hechos. Y nuestros saludos para esa revolución heroica, la revolución cubana, la revolución que la encarnó. O sea, la lucha libertaria de Martí, que la supo encarnar Fidel. Fidel y Raúl, asaltando el Moncada en un mes de julio. Y el pueblo cubano, siempre bajo las ideas, los ideales, la fortaleza de Fidel, de Raúl, del presidente Miguel Díaz Canel, hermano, compañero, a la cual le expresamos todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad. Un pueblo realmente extraordinario. Que, al igual que la República Bolivariana de Venezuela, ha librado una batalla titánica. A lo largo de ya 60 años, resistiendo ahí invasiones, actos de terrorismo, sanciones económicas, bloqueos. En un momento determinado, parecía que los Estados Unidos, por fin, iban a caminar en favor del diálogo, del entendimiento con Cuba. Ese fue un planteamiento que se le hizo al presidente Obama, y se lo hizo el presidente Chávez. Le hicimos ahí también ese planteamiento. Y cuando parecía que se abría una nueva ruta con Cuba, a la par de ese paso que lucía extraordinario y que sorprendía, la hazaña contra Venezuela, declarándola una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Y luego, con el nuevo gobierno, acusando también a Nicaragua de ser una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Es decir, lo que se logró avanzar en aquel espacio de tiempo con Cuba, se derrumbó. Y la batalla está hoy librándose de la forma más brutal. Brutal, brutal, porque es un país poderoso, los Estados Unidos de Norteamérica, una potencia nuclear, una potencia económica, una potencia muy grande como para poder incluso, incluso, someter a los que se llama aliados, pero que al final de cuentas perdieron la fortaleza que tuvieron en otros tiempos. Fueron imperios en otros tiempos, es cierto. Dominaron África, invadieron África, Asia, América Latina. Sí. Fueron imperios, fueron poderosos cuando no existía el imperio norteamericano. Luego, se trasladaron de Europa a ocupar suelo americano. Suelo que no les pertenecía, que le pertenecía a los pueblos originarios en el norte de nuestra América, al igual que en toda nuestra América latinoamericana y caribeña. tierras que tenían dueños, pueblos que tenían su cultura, su identidad, su lengua, su religión, sus prácticas económicas, sociales, que no eran ninguna amenaza para las potencias europeas. pero había ideas de la Europa de disputarse compitiendo entre ellos mismos el dominio del mundo conocido hasta entonces. Y se encontraron con América en el camino y decidieron que era su posesión. y allá en el norte se concentraron los inmigrantes que llegaron de los países más desarrollados de la Europa. Llegaron allá y una nación que debería debería haber tenido un comportamiento de respeto a los pueblos que se fueron configurando, que se fueron instalando en esa nueva etapa de la historia naciones realmente nuevas que surgían de ese choque brutal del colonialismo contra nuestros pueblos originarios. en lugar de buscar cómo respetar y contribuir al desarrollo de toda nuestra América se trató más bien de ocupar en la disputa que entonces tenían con Europa porque Europa se empeñaba en adveñarse disputándole a los colonialistas en el norte y en toda nuestra América disputándole estos territorios. Ya desde entonces los Estados Unidos habían decidido que estos territorios les poseían a él eran posesión de ellos ya lo habían decidido ya lo habían determinado ya estaba en la esencia misma de esa nación la política expansionista imperialista de dominación ya estaba en su esencia lo que luego conoceríamos como la doctrina Monroe de América para los americanos y eso lo lanzaron no porque la amenaza fuese Venezuela o Cuba o la Unión Soviética o la Rusia de hoy o la China de hoy lanzaron esa amenaza porque estaba la pugna entre ellos y los europeos aquí Nicaragua se dividió la zona del Pacífico dominada por los colonialistas españoles y la zona del Caribe dominada por los británicos y los británicos intentando continuamente cómo avanzar hacia el Pacífico y los españoles resistiendo defendiendo este territorio que habían ocupado y que habían determinado que era posesión por derecho real del reino español en nombre de la cruz y la espada se cometió ese acto brutal nada democrático nada democrático se parecían ser los padres de la democracia son los padres del colonialismo son los padres del esclavismo son los padres del terrorismo son los padres de la violación de los derechos humanos de nuestros pueblos y en esas condiciones en esta América latina y caribeña viviendo y librando mil batallas con pueblos que no están dispuestos a someterse aun cuando fuesen encarcelados torturados esclavizados asesinados esas condiciones se produjeron grandes victorias desde victorias que sentaron el punto de partida para la defensa de la identidad latinoamericana y caribeña como las grandes batallas que se libraron en el sur de Nuestra América encalzadas por Bolívar y la grande batalla que arrancaron desde el norte en México con el grito de Hidalgo Morelos ahí fueron los grandes combates y las que se libraron en estas tierras en estos territorios donde el próximo año en el mes de septiembre estaremos conmemorando el 200 aniversario de la independencia de los países centroamericanos del reino español y yo diría que como luego lo expresaría el comandante Fidel de ahí de ahí no pararíamos nuestros pueblos no pararían de andar jamás empezamos a caminar con la fuerza de las ideas de Bolívar librándonos solamente la batalla por la independencia sino la batalla por la unidad de nuestra América latinoamericana y caribeña fue más allá estaba viendo siglos adelante pero no se quedó esperando a que se produjese ese hecho histórico en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños sino que empezó también desde ese momento a dar los pasos prácticos para lograr la integración y la unidad de nuestros pueblos cuánto cuánto costó alcanzarla y para alcanzar esa unidad latinoamericana y caribeña pasamos por la revolución cubana que sentó una bandera que hizo carne y sangre en nuestro pueblo el ideario de Bolívar ideario de Bolívar que lo había recogido Sandino en su batalla contra los invasores yanquis y Martín con su voz potente y su actitud militante dando la batalla por la libertad de Cuba y cayendo en la batalla de los ríos cuánto heroísmo cuánta firmeza cuánta inteligencia cuánta lucidez cuánto valor cuánta nobleza Bolívar Martín Sandino Hidalgo los héroes de nuestra América Fidel y la Sierra Maestra y la batalla de Cuba y la solidaridad de Cuba bloqueada bloqueada sancionada en esos tiempos Cuba le tocó librar la batalla como estado en la región sola con excepción de México que no se sumó a la decisión tomada en aquella época por ese instrumento al servicio de la política del ecuancionismo norteamericano donde decidieron condenar a Cuba y expulsar a Cuba por haber tomado la decisión de llevar adelante un proceso revolucionario en beneficio de su pueblo y de poner en práctica la solidaridad con los pueblos del mundo más allá de diferencias políticas ideológicas con gobiernos Cuba estuvo presente como ha estado en todo tiempo y a nosotros no se nos olvida que estuvo presente aquí en Nicaragua con sus brigadas médicas en los días del terremoto cuando se puso el terremoto y gobernaba Somoza aquí en Nicaragua Somoza que había prestado el territorio nicaragüense para que aquí se entrenaran los mercenarios en la costa del Caribe viendo hacia Cuba que ahí se entrenaran los mercenarios que luego serían derrotados por Fidel y el pueblo cubano allá en en Girón donde caería también un hermano nicaragüense un piloto luchando con al lado de Fidel con el pueblo cubano en esos días en que Somoza el tirano impuesto por yanqui aquí en Nicaragua después de asesinar a Sandino aprovechaba el terremoto para hacerse robarse ya no sólo más allá de la riqueza que venía acumulando sino también él y su pandilla robando apropiándose de lo que estaba llegando en ayuda para el pueblo nicaragüense 1972 el terremoto 1972 nosotros estábamos en la cárcel ahí pasamos el terremoto en la cárcel pronto apareció la misión cubana Somoza no pudo decir que no y Cuba Fidel no podía ausentarse más allá de que quien gobernaba Nicaragua era un tirano que se había prestado y se prestaba para agredir a Cuba de todas formas no dudó Fidel en enviar esa misión de médicos cubanos para ayudarle a la familia que habían sido afectadas por el terremoto aquí en Maragua solidaridad ese principio ese principio sembró Fidel el principio de la solidaridad que es el principio más noble como expresión del amor de la fuerza de la humanidad la solidaridad la generosidad sin condiciones incondicional 20 años después triunfó la revolución popular sandinista y ahí estaba Cuba ahí estaba Fidel aquí estaba Cuba aquí estaba Fidel en esa batalla y recuerdo que en el primer aniversario de la revolución estando Fidel y estaba Lula Mónica Lula también estaba en ese aniversario ahí fue donde se encontraron Fidel y Lula aquí en Nicaragua la revolución los encontró nosotros nos habíamos encontrado allá con Lula allá en San Pablo habíamos ido allá después del triunfo de la revolución habíamos estado con Lula allá estaba saliendo de la cárcel estaba saliendo en una huelga sí habían estado en una gran huelga ustedes allá en Brasil y había salido de la cárcel Lula otros compañeros todavía estaban en la cárcel y estuvimos allá en Brasil en varias actividades compartiendo con Lula con los hermanos que le acompañaban en esa batalla y luego aquí en Managua en 1980 ese encuentro entre ese compañero ese hermano ese gran líder latinoamericano y caribeño Luis Ignacio Lula de Asilva Lula nuestro abrazo nuestro cariño para Lula que está en nuestro corazón y está presente en esta batalla estaba leyendo ahorita antes de venir acá estaba leyendo unas declaraciones que dio él en este momento siempre con aquella firmeza con aquella fortaleza y recuerdo que en esa reunión en ese encuentro realmente del aniversario donde estaba el pueblo reunido en una en una plaza no era la plaza no era la plaza de la revolución ni la plaza de la fe sino que una plaza que improvisamos en ese momento y ahí Fidel le hizo un reto a los Estados Unidos de Norteamérica yo recuerdo que Fidel invitó a los Estados Unidos entonces gobernado por Carta todavía invitó a los Estados Unidos a unir fuerza y en todo caso a competir con Cuba para contribuir con la reconstrucción con la lucha contra la pobreza con la lucha por la alfabetización por la lucha por la salud del pueblo nicaragüense lo lanzó lo lanzó ahí públicamente ese reto ese llamado a los Estados Unidos de Norteamérica en 1980 un llamado a la razón a la inteligencia a lo que debería ser un verdadero espíritu un verdadero espíritu lleno y cargado de humanidad para poder llamarse democrático porque para poder llamarse democrático bueno un gobernante un gobierno una sociedad un sistema tiene que partir de ese principio elemental del principio de la humanidad y bueno y vino la batalla en Nicaragua de los 80 de 1979 a 1990 la guerra impuesta por el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan que llegó a decir que él era el jefe de la contrarrevolución en Nicaragua lo dijo así tranquilamente acompañado más de 50 mil víctimas miles de millones en pérdida de la economía destrucción por todos lados sembraron el terror en Nicaragua durante más de 10 años destruyeron escuelas puestos de salud asesinaron médicos maestros campesinos minaron nuestros puertos nos bloquearon nos cortaron nos cortaron presionaron en América Latina para que se nos cortara el suministro de petróleo si y lo lograron lograron cortaron el suministro de petróleo cuantas presiones ejercieron y al final al final pues no lograron entrar porque ellos querían entrar a Nicaragua querían entrar victoriosos en Nicaragua no lograron y nosotros que habíamos aprobado una nueva constitución en nuestro país y que habíamos establecido de acuerdo a nuestras condiciones de acuerdo al momento histórico hayamos establecido un modelo de economía mixta pluralista fuimos a elecciones en el 84 y la ganamos fuimos a elecciones en 1990 y no la ganamos era el mismo Consejo Supremo Electoral de 1984 todos hermanos andinistas el Consejo Electoral que en 1990 le dio la victoria a las fuerzas políticas que había organizado el imperio en nuestro país esas fuerzas políticas las organizó el imperio las financió el imperio y se encargó se encargó el imperio ya entonces de estar repitiendo estoy repitiendo que si el frente sandinista ganaba esas elecciones entonces continuaría la guerra no habría paz o sea le pusieron una pistola en la cabeza del pueblo nicaragüense no fue una elección libre porque estaba intervenida por la potencia norteamericana abiertamente intervenida y aceptamos los resultados y nos fuimos a librar la batalla dijimos entonces ahora hermanos nicaragüenses vamos a gobernar desde abajo hay que luchar 17 años fuera del gobierno le abrimos las puertas a otras fuerzas políticas que nunca en la época de Somoza se les hubiese ocurrido que iban a llegar a la presidencia de este país estaría reinando en Nicaragua la familia Somoza y en esas circunstancias llegaron al gobierno a la presidencia de Nicaragua fuerzas políticas fuerzas políticas subordinadas al imperio pero que ya no estaban subordinadas a Somoza sino más bien eran fuerzas políticas unas de raíces Somosistas otras opositoras a Somoza pero ambas entregadas al imperio ambas destacándose a lo largo de la historia de nuestro país por haber pedido la intervención Yankee de haber traído la intervención Yankee desde el siglo antepasado desde 1854 que vinieron los primeros expansionistas Yankee a nuestra patria que fueron derrotados en San Jacinto un 14 de septiembre los mismos que pidieron la intervención Yankee para el derrocamiento del gobierno liberal de Zelaya con la nota Nox tienen que irse ya van los barcos de guerra para Nicaragua y efectivamente llegaron los barcos a Corint y Zelaya se fue y quien quedó defendiendo la soberanía del país un patriota del general Benjamín Celedón los otros liberales empezaron a rodeársele a los Yankee junto con los conservadores ahí están las raíces de los partidos políticos que llegaron al gobierno en 1990 y que Somoza con los Yankees tenían taponeada esa llegada al gobierno desde 1934 después de asesinar a Sandino llegaron gracias a qué gracias a la revolución gracias al frente sandinista de lo contrario nunca jamás la señora Chamborro hubiese sido presidente de este país ni Arnoldo Alemán el doctor Arnoldo Alemán tampoco hubiese sido presidente de este país que capaz aunque fuese liberal Somosita pero es que Somoza no le iba a permitir ser presidente de este país nunca hubiese llegado al gobierno el ingeniero Enrique Bolaño Geyer conservador tradicionalista que bajo la bandera del liberalismo llegó al gobierno en una alianza con los liberales tres gobiernos tuvieron la oportunidad de demostrar que siendo ellos la callos sirvientes del imperialismo y habiendo el imperialismo expresado que iba a venir la ayuda de forma masiva para Nicaragua ¿qué pasó? no llegó hasta la ayuda lo que eran fueron las órdenes y el saqueo de parte de ellos que se dedicaron a saquear cuando llegó la orden de privatizar la salud la educación las telecomunicaciones la energía todo todo privatizar todo y cuando intentaron regresar de todas las propiedades que la revolución había entregado a los campesinos y a las familias ahí vino la resistencia del pueblo con el frente sandinista hasta que damos acuerdos para que se respetaran los bienes que habían sido entregados a los campesinos a los trabajadores pero tuvieron la oportunidad durante 10 y 7 años y fue precisamente en esos momentos difíciles bueno estaba Cuba ahí Panamá que tenía a ese gran patriot el general Omar Torrijos ya había sido invadida Panamá ya había sido invadida Panamá yo recuerdo cuando esa invasión recuerdo cuando esa invasión para que veamos que las prácticas sigan siendo las mismas las prácticas del patrón son las mismas prácticas de los mozos que gobiernan muchos de estos países en ese momento cuando intervienen las tropas yanquis aquí en Panamá van y entran entran a los locales de la embajada de Nicaragua entran las tropas armadas ahí y nuestros compañeros armados también tenían armas los compañeros bueno hay un momento de tensión enorme y aquí no queda más que mandar en ese momento mandar al ejército a rodear la embajada norteamericana no nos queda más alternativa no íbamos a cometer la barbaridad que habían hecho de penetrar en la embajada americana pero sí rodearla y en esa circunstancia ahí intercambiando con los representantes de los Estados Unidos entonces bueno ellos salieron de local nuestro ahí en Panamá y nosotros retiramos la tropa que teníamos alrededor de la embajada americana aquí en Maragua pero fíjense bien en la misma práctica de atropellar de atropellar los locales diplomáticos de ocuparlo y fue en ese periodo en el que nosotros bueno a librar la batalla de abajo cuando surgió el foro de Sao Paulo se formó el foro de Sao Paulo recuerdo que el compañero que nos delegamos y nos representó muy dignamente como sabía hacerlo fue el comandante Tomás Borja comandante Tomás y bueno ahí el foro empezó a caminar y ahí nos empezamos a encontrar las fuerzas políticas que habían estado vinculadas en solidaridad con la revolución cubana con la revolución sandinista y que seguían dando la batalla en sus países para alcanzar el poder el poder que parecía que solamente por la lucha armada se podía alcanzar yo recuerdo que cuando nuestro hermano el comandante Hugo Chávez visitaba por primera vez La Habana y Fidel fue con Hugo a La Habana Vieja a a una zona dedicada a Bolívar y Fidel me mandó a llamar y ahí los acompañé y tomó la palabra el historiador de La Habana y luego habló el comandante Hugo Chávez estamos frente a la llama viva de Bolívar estamos frente al fuego eterno de Bolívar reescuchando las palabras del comandante Hugo Chávez luego Fidel nos montó nos invitó a a su vehículo retornamos y ya despidiéndonos le dije al comandante Hugo Chávez hay una reunión en estos días del foro de Sao Paulo en El Salvador es bueno que vayan a esa reunión a esa reunión y bueno que se dan presentes y ese fue el primer contacto que tuvo el comandante Hugo Chávez con el foro de Sao Paulo luego luego llegaron a la reunión estuvieron en la reunión hubieron sus discusiones en la reunión como es normal y si ahí estuvo la fortaleza el ímpetu de la revolución bolivariana presente en esa reunión del foro de Sao Paulo en San Salvador entonces presidió por nuestro hermano Chafi Handal el FMLN y podríamos asegurar podemos afirmar que gracias a esa iniciativa de Fidel de Lula de organizar el foro de Sao Paulo es que es posible fue posible alcanzar después de los siglos hacer realidad después de los siglos el supremo sueño de Bolívar como lo llamó Sandino y no es casual porque ya en ese momento había logrado llegar por la vía electoral había logrado llegar al poder la revolución bolivariana algo que parecía que parecía desafiar la ley de la gravedad y luego bueno estaba Lula en el gobierno Correa Evo Celaya Lugo el hermano Salvador Sánchez Serén comandante TelefMLN en El Salvador ya menciona Correa el Pepe Mojica allá en Uruguay fíjense Cristina Néstor Cristina en Argentina en Argentina llegó en Bolivia decía fíjense no es casual hacía falta hacían falta hacían falta gobiernos dignos con vocación de servicio para sus pueblos con espíritu solidario y humanista para que se pudiesen abocar las fuerzas políticas ideológicas de toda América Latina y el Caribe sin excepción desde los que podrían ser de pensamiento conservador porque lo eran y lo decían pero había un respeto había un respeto a las ideas a las ideologías había un respeto bueno había llegado al gobierno allá en Chile también había llegado al gobierno Michel Bachelet una configuración de jefe de estado jefe de gobierno y los hermanos en el Caribe también avanzando una configuración que es lo que explica por qué más allá más allá de los intentos que hizo el imperio y lo tengo que decir con toda claridad utilizando presionando tratando de utilizar a los gobernantes latinoamericanos que no tenían la comunidad de ideas que teníamos la aproximación de ideas de pensamiento de propósitos que teníamos los gobernantes que he mencionado ya última hora después de la reunión en Brasil del grupo de Río y que pasamos a México con el presidente Calderón presidente conservador el presidente Calderón a definir lo que sería la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños cuando avanzamos con bastante fluidez cuando ya nos acercamos a buscar cómo definir el nombre que le daríamos a esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños entonces recuerdo bien y Nicolás debe recordarlo bien también y Raúl estaba ahí presente estaba ahí y de repente Uribe Uribe instrumento hasta el último momento del imperio intentó hacer volar la reunión y se lanzó en insultos y atropellos contra el comandante Chávez y aquello que empezaba a arder y el presidente Calderón que quería calmar los ánimos y yo empezando a intervenir y recuerdo que salta Raúl y dice no Daniel espera espera no hay que calentar más este fuego bueno y Raúl ayudó a apagar el fuego ayudó a apagar el fuego y ahí salió entonces un papelito pusimos todos que nombre llevará bueno comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y luego un ejemplo extraordinario de respeto de las naciones latinoamericanas para sus pueblos de respeto a la pluralidad de respeto a las diferencias ideológicas y políticas de dignidad frente al imperio a no dejarse someter por los dictados del imperio en Caracas Venezuela se instaló se instaló se hizo carne y sangre y fuego y esperanza el sueño el supremo sueño de Bolívar la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños por primera vez en la historia teníamos teníamos una mesa comunista los latinoamericanos y caribeños y hoy estamos librando esta batalla cuando pareciera bueno que pareciera que bueno el propósito de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños este como que bueno ha sido afectado ha sido afectado ha sido afectado ¿por qué? por la polarización a que ha sometido a nuestros pueblos a través de su gobernante la política imperialista del divide y vencerás chantajeando presionando amenazando sabemos de gobiernos que se han visto obligados a ir contra Venezuela a ir contra Cuba a ir contra Nicaragua por la enorme presión y amenazas de tipo financiero de tipo económico que le han hecho los Estados Unidos de Norteamérica que difícil sostener esta unidad en estas condiciones pero los pueblos son sabios y en medio de lo que ha sido esta situación en nuestra América donde se ha logrado mantener el ALBA está presente el ALBA y ahora nos acompaña otro gobernante Evo que era el último que nos acompañaba bueno ya vimos un golpe de estado contra Evo eso fue un golpe de estado no hay vuelta yo el golpe de estado pero mientras tanto en dos grandes naciones en ese México insurrecto eternamente en la lucha por la justicia por la libertad por la soberanía en ese médico de Juárez el respeto al derecho ajeno en la paz ese principio sagrado ha sido rescatado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el pueblo mexicano que le acompaña ha sido rescatado de ese principio y hoy México preside la CELAC la comunidad de estado latinoamericanos y caribeños y en Argentina ese gran pueblo otra victoria otra victoria de los dos Fernández serían ahí los dos Fernández librando esa batalla en condiciones bien difíciles son momentos estos duros para nuestra América para el mundo para el mundo y esta pandemia esta pandemia que tanto daño está haciendo desde el punto de vista humanitario la salud la vida una pandemia que tiene sacudida la economía mundial una pandemia que no ha hecho más que descubrir es porque el virus es terrible tan brutal como aquel de la esta española que le llamaron la fiebre española ese virus que mató millones de millones en todo el planeta en aquellos tiempos donde no había tanta ciencia tanta tecnología donde no habían tantos gobiernos que se aprecian de democráticos y de tener servicios de salud para esos pueblos este virus ha puesto el descubierto un virus que será pasajero con todos los daños que está haciendo pues en algún momento pues el virus será controlado será dominado ahí están buscando las vacunas pero es que para poder enfrentar esos virus que tienen que ver con la salud de nuestros pueblos tenemos que eliminar el virus mayor el virus mayor el virus mayor que no da las condiciones ni las posibilidades de enfrentar de la mejor manera estos virus que atentan contra la salud es el capitalismo el capitalismo ese es el virus mayor es el neoliberalismo ese es el virus mayor esencia misma del egoísmo y de la maldad hay que acabar con ese virus hermanos del foro de Sao Paulo ya lo sabemos todos queridos compañeros queridos hermanos y hoy en este día del 30 aniversario del foro de Sao Paulo con Fidel con Fidel con Hugo con todos los hermanos que desde la inmortalidad nos acompañan les decimos que hoy más que nunca hoy más que nunca estamos seguros estamos seguros que se está generando una nueva conciencia en el planeta en cuanto a que hay que cambiar el modelo y hay que instalar estados verdaderamente llenos de humanismo de solidaridad amantes de la justicia amantes de la libertad respetuosos del derecho internacional defensores de nuestro planeta tierra uniendo fuerzas contra la contaminación que avanza y destruye con tanto y más violencia que este virus ahí unidos todos queridos hermanos con Lula con el partido de los trabajadores con todos los hermanos y hermanas de nuestra América Latina y Caribeña y de nuestros hermanos también que nos acompañan en esta batalla y que comulgan con estas ideas en los mismos Estados Unidos de Norteamérica en Canadá en Europa en Asia en África en el mundo todos todos tenemos que hacer de esto el gran el gran momento para que la humanidad del salto hacer realmente más justa más noble más libre gracias queridos hermanos hasta la victoria siempre venceremos años y Gracias por ver el video.